Bueno, muy atentos que vamos a conocer una historia de la que también vamos a aprender, ¿vale? Porque esto nos puede pasar a hombres y a mujeres, y a Julio le paso muy joven, demasiado joven. Ya nos contará la doctora Villón por qué te da un ictus teniendo 39 años, Julio. Sí. Eso no es normal, ¿verdad, Ana? La verdad es que el ictus es una enfermedad más de personas mayores. ¿Qué tal, Julio? Muy bien. Pero es que ahora cuando contemos los factores de riesgo que tenía, tenía muchas papeletas, ¿eh? Y no las hacía caso. Es que, a ver, ¿te puedes levantar, Julio? Sí, sí. Claro, es que le vemos a Julio. He hecho un pincel, un figurín, te puedes dar la vuelta así como un modelo, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, 30 kilos. A que le ve como un figurín. ¿Cuánto pesabas cuando te dio el ictus? 103. ¿103 kilos? Sí. Pues estabas para haber ido a la consulta. Efectivamente, cuando se estaba viendo lo he pensado. ¿El nivel de colesterol en cuánto estaba? 240. 240 de colesterol. ¿Y habías hecho alguna vez deporte con 39 años? Pero había hecho deporte, bueno, deporte, jugar al fútbol, como jugamos todos cuando somos jóvenes. Pero digamos que de los 30 a los 39, cero, vida sedentaria total. ¿Nivel de estrés? Altísimo. Directivo en una multidazale de tecnología. Mi día a día era cojo un avión a las 7 de la mañana, mete reuniones comerciales, comidas comerciales, reúnete con el equipo, vuelve a casa, llega a las 9 o las 10 o las 11, abre la nevera y cómete lo que hay. Entonces, digamos que esa época de mi vida, esos 10 años, había hecho bastante poco, bueno, pues por evitarlo. O sea, que tenía todas las papeletas. La tensión arterial también la tenía alta, pero lo peor es que lo sabía, o sea, tenía la tensión alta, tenía el colesterol alto, tenía muchísimo estrés. Pero bueno, es joven y se lo echaba toda la espalda. Tenía obesidad, no le daba importancia. No, piensas que no te va a pasar nada. No te va a pasar a ti y además todo el mundo piensa, es lo mismo que tú has dicho al principio, que bueno, que a gente más anciana, pues digamos que es una enfermedad que en teoría está todo el mundo identificados con gente mayor, pero el 25% de los afectados son adultos jóvenes. Y ahora resulta que está en plenas vacaciones y el último día cuando está en Asturias, patria querida, diciendo, eh, pues mañana ya nos vamos otra vez para casita, cuando está más relajado con su familia, su esposa, sus hijos, y tranquilamente sientes unos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que te advierten de que te encuentras mal? Yo el tema es que tuve dos ictus, tuve un ictus la noche. Sí, pero el primero. El primero es que mareo, equilibrio, dolor de cabeza, yo no lo asocié directamente con un ictus. Dije, bueno, lo asocié a que estaba cansado, llevaba todo el día andando con el hijo, con mi hijo de tres años en brazos, en los hombros, y dije, bueno, pues a lo mejor estoy un poco cansado. Es cierto que mi mujer me dijo, vamos al hospital, y yo le dije, pregunta, respuesta absurda, estamos en Asturias, Gijón, último de vacaciones, ¿cómo voy a ir al hospital? Pues mañana a ver qué tal, y me fui a la cama. Error, porque el día siguiente cuando me desperté, que me despertó mi hijo, fue como todas las mañanas a jugar conmigo, a despertarme, qué tal, y cuando me fui a levantar es cuando ya se me cayó el lado derecho del cuerpo entero, la cara se me cayó también del lado derecho, estallido en la cabeza, no podía hablar, no podía hablar, entonces ahí es cuando efectivamente los síntomas ya fueron muy escandalosos, y mi mujer activó, llamó directamente al 112, vino una ambulancia, activamos el código ICTUS y llegué al hospital. El problema es que yo llegué y no me pudieron administrar medicación trombolítica, que disuelve el tromo, porque ya habían pasado cuatro horas del primer episodio. Entonces, la lección de todo esto es que al menor síntoma, yo prefiero ser escandaloso, prefiero ser escandaloso y que un especialista me diga lo que ocurre, que las consecuencias pueden ser muy graves, tan graves como el 40% o 35%, no sobrepasan, no superan la enfermedad, hay un 30%. Y luego, claro, con el segundo ICTUS, o sea, con el primer tenía que haber ido ya al hospital y haberle hecho caso a su esposa, y haber ido con el primer síntoma al hospital, le hubieran aplicado el código ICTUS y no le hubiera quedado ninguna secuela. No hizo caso, hizo caso a mi soy, no le hizo caso a los síntomas, por lo que se metió en la cama, que es lo que no se debía hacer. Te quedaron secuelas, pero superaste a base, ahora sí, ahora no hay quien, iba a decir, no hay quien la aguante, está todo el día en bicicleta. Eso dice mi mujer, ¿eh? Eso dice, tal cual, la misma frase. O sea, que te dice que no hay quien la aguante. Sí, sí. ¿Cuánto pesas ahora? Ahora, lo que pasa es que ahora estoy, digamos que estoy en un periodo de descanso activo del deporte, con lo cual he subido un poco de peso, ahora debo estar en 75, pero mi peso sería 71, 72. ¿Y ahora no hay quien la aguante, por qué? Porque estás haciendo... Básicamente porque ahora pienso en bicicletas, en deporte y, bueno, pues le dedico bastante tiempo al tema. Lo que pasa es que el apoyo de mi mujer obviamente es fundamental. Ella dice que lo mejor que ha hecho es meter una bicicleta en su casa, o sea, que no molesto. Y ha escrito este libro. Sí. ¿Qué cuentas en este libro, Julio? Pues lo que cuento básicamente es mi experiencia, lo que me ha ido bien y lo que me ha ido muy bien, ¿vale? Entonces es una forma de intentar darle visibilidad a los afectados que están, sobre todo en la fase inicial, que están un poco perdidos, sobre que, bueno, que hay vida después de... Pero hay una frase, hay vida después de... Hay vida después de... ¿Hay alguna secuela que se te haya quedado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ligeras, muy ligeras, pero yo tengo todavía mi pérez en la derecha del cuerpo, tengo dificultades al correr, al correr con el cansancio arrastro un poco la pierna. Claro, porque sobre todo el segundo ictus fue a nivel del cerebelo, el cerebelo es lo que nos mantiene en equilibrio. Entonces, antes me preguntaban unos compañeros, ¿pero qué síntomas ha dado un ictus? Es que es muy variable en función de la zona del cerebro que se afecte, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve mucha fortuna de que no tuve lesión cognitiva, es decir, no afectó a la lógica, al razonamiento, a... Al calco, al lenguaje. Pero lo más importante es que siempre que tengamos algún síntoma, síntoma neurológico, llamemos al 112, porque, como tú bien decías, es mejor ser escandaloso y que te digan, mira, que no tiene mayor importancia, de decir, me voy a la cama y luego que te deje secuelas. Repasamos los síntomas de lictus para que una persona de 39 años le pueda pasar a otra persona que también tenga 39 años. Claro, por eso te digo que los síntomas van a depender mucho de la zona cerebral que se afecte, porque cada zona del cerebro podemos tener pérdida de visión, podemos tener alteración del equilibrio, dolor de cabeza intensísimo, podemos tener que se nos desvíe la boca, que no podamos mover un brazo o una pierna. Y ante la duda ir al hospital... Problemas de que no sepamos decir... Pero no meterte en la cama, evidentemente, sin ir al hospital es mejor decir, mira, vete para casa, que no te ocurre nada, antes de meterte en la cama y decir, tenías que haber venido antes. Se ha escrito este libro que se titula Y después de un ictus qué, y es pasar del querer al poder. He abierto de Julio Agredano, en el tercer capítulo, que dice, pasar mucho tiempo lamentándote no te ayuda. Pasa tu periodo de luto y después mira al frente, hay muchas cosas en la vida por las que merece la pena luchar. Era tercera, o sea que podía haber cogido cualquier otra. Julio, enhorabuena. Un placer. Enhorabuena. Eso para ti, le regalo también esto. Ay, gracias. Vale, que me la... Uno del equipo es Oscar Higares, que creo que es amigo tuyo, me ha dicho que te dé recuerdos. Vino conmigo a la Tietan de Ser este año y hizo parte del equipo y también aprovecho para darle las gracias a Oscar, Iñaki de Miguel, por darle un poquito más de visibilidad. Y lo que hemos montado es una asociación, Frenelictus, que lo que intentamos es, a nivel de, bueno, visibilizar un poquito más la enfermedad, dar más información o sacarla de la impunidad, que yo creo que sinceramente es una enfermedad muy poco conocida, con el grado, la dimensión que tiene. Es decir, primera causa de muerte de mujeres. Sí, sí. Pero en menor causa de discapacidad. Pues, de verdad, Oscar, un abrazo. Muchísimas gracias por apoyar. Y nosotros aquí, en este sofá, es donde hablamos de las personas que superáis y dais ejemplo, porque sois de verdad admirables. Contagiáis ese optimismo y esa energía. Muchas gracias, Mariano. Encantado. Esto me lo guardo. Esto es el libro. Esto es el libro. Gracias. Bueno, cositas. Quiero que vean aquí. Gracias. 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 Gracias.